Hola amigos de YouTube, hoy les presentare como cambiar las bujillas a una Lincoln Navigator 2001 4x4, necesitamos varias herramientas, esta tapa de aquí, si la alcanzan a ver, esa de ahí, se ve estos tornillos, es uno ahí y el otro ya, hay que sacarlo, hay que quitar todo esto, pero aquí de este lado, o sea ahí tiene 4, y aquí ya, tengo algo adelantado, esta tapa, viene cubriendo las bujillas, esas que se ven ahí, son las bujillas lleva 4, o sea esto es un V8, lleva 4 y 4, si lo logran ver, va a ser cabrón, tiene las 4, para poder hacer esto, que fue lo que hice, quite esta de aquí, que viene aquí, si lo alcanzan a ver, esta puntita de aquí, esta de aquí, y esa de ahí, la quité, vale, para que me diera, para poder sacar los dos tornillos esos de las tapas, para poder obtener y poder sacar las bujillas, eso que miramos ahí son los coils, debajo están las bujillas, y así proseguimos, para poder cambiárselo, está un poco difícil, ah, y esto aquí, es el power steel, esto que miramos aquí, es el power steel, el power steel, quite un tornillo aquí, un tornillo aquí, quite el tornillo de aquí, quite un tornillo aquí, y quite un tornillo de aquí, para poder sacar lo que me diera espacio, para poder trabajarla, pues continuamos, siguiendo, cambiando las bujillas, aquí amigos, miramos, y vemos que ya saqué un coil, que es aquí el que está, que es el que va arriba, de la bocina, que va arriba de la, de la, de la, de la bujilla, disculpa, que va arriba de la bujilla, lo sacamos, lo desconectamos aquí, lo desconectamos de esta cosita, si la logran ver, un poco oscuro, lo desconectamos, a ver si miramos, lo desconectamos ahí, y sacamos el coil, para después sacar las bujillas, continuamos ahora, para hacer el cambio de bujilla, del lado izquierdo, o sea, del otro lado, que hicimos, del otro lado, aquí, está, se veía difícil, como pueden observar, no tuve que quitar las mangueras, ni nada, y ya las bujillas, ya las saqué, las cuatro bujillas, ya las saqué, pero miren los instrumentos, miren los instrumentos, que tuve que utilizar, esto lo necesitamos, para sacar las bujillas, este pequeño, este, porque este es el 10, para quitar la tapa, la tapa, viene con dos tornillos, que son medida 10, y vamos a necesitar, una medida 8, de un cubo, de un cubito igual que este, para aquí, pues tenemos que quitar, aquí, en los dos, aquí, ahí, y aquí, y quitamos aquí también, estos dos tornillos, para poder movilizarnos, para poder trabajar, con las bujillas, para poder trabajar, para poder sacar los coils, también usé este, para poder trabajar ahí abajo, porque está bien incómodo, bien pequeño, pero la, la herramienta que más, útil me fue, fue esta, porque ella se alarga, le tocas aquí, y se alarga, esta la venden aquí, en la autopad, muy buena, se pone larga, se pone corta, y aquí, le tocas aquí, y ella, le puede estar, para abajo, para arriba, ya no me pone, haciendo lo que uno, no se la mal, ahí está, ve, se pone para arriba, para abajo, o para el lado que quiera, muy buena la herramienta, que se necesita, porque está bien incómodo, para trabajar ahí, y así no tuve que sacar, una pila de cable, pero así tuve que desconectar, este que está aquí arriba, arriba de esta, donde desconectamos, lo quité el pack, y esto lo agale, y este también, y este es el coil, esto es lo que vemos allá abajo, cuando quitamos la tapa, esto está así, conectado aquí, a ver si lo logran ver, vamos a ponerlo para acá, esta cosita va conectado, ahí no ve, eso va conectado, al coil, le tocamos aquí, trae una cosita aquí, sobresalía, lo ponemos para abajo, lo jalamos, y sacamos, fácil está, y debajo está la bujilla, y sacamos la bujilla con esto, a veces vamos a tener que ponerle, otra extensión, la larga, o una cortica, esa vez uso siempre la cortica, u otra del mismo tamaño, y de esa forma, poco a poco, vamos a poder, sacar las cuatro bujillas, como pueden observar ahí, las cuatro las saqué, está bien oscuro para acá, y así no tengo que quitar tantas cosas, a ver este lado, y aquí tengo, los otros coils, que le saqué, y esta es la tapa, que le estaba hablando, que tiene los dos tornillos, de medida de, piensa amigo, les ha gustado el video, que se animen a hacerle, cambio de bujilla, una Lincoln Navigator, 2001, 4x4, no es tan difícil, se ve difícil, pero no lo es tanto, yo lo hice de una manera sencilla, aquí le tomara unas tres horas, más o menos, el trabajito, pero vale la pena, se agarran un poquito, y aprenden un poco de mecánica, bueno, chao,